... Seguimos en los intocables en Distrito Televisión. Os cuento que hemos vivido unos días en los que nos hemos visto recluidos, nos vemos recluidos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, las labores caseras, la compra, muchas tareas, muchos asuntos que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy os presentamos Cal Plus, de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque también lo pueden pedir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 000. Quédense en casa con Cal Plus de Mundo Natural. Continuamos y vamos a centrar ya esta última parte de los intocables en asuntos que tienen que ver con la economía y al final con nuestros bolsillos y también con nuestra calidad de vida y con la estabilidad social que ha quedado completa y absolutamente quebrada, no solamente a raíz de la desgracia sanitaria que hemos vivido, sino de la mala gestión del gobierno socialcomunista, nos duele la boca ya decirlo, en los últimos meses desgraciadamente desde el arranque de 2020 que vino como vino. ¿Qué hemos tenido hoy? Bueno, pues ayer y anteayer hemos tenido los paros y anunciados de los transportistas que no pueden más, que están agobiados, que están asfixiados y que han convocado para el próximo lunes y la ministra no lo remedia, que no lo va a remediar a vida cuenta de las torpísimas declaraciones de ayer. Unos paros digo que pueden incluso afectar y seriamente a la cadena de suministros, pero hay que entender que no pueden trabajar a pérdidas. Esta tarde o noche digo, hosteleros y comerciantes, lo que han protagonizado pues es un apagón. ¿Para qué? Pues para protestar porque no pueden más. Es una forma que tienen, la única probablemente o la más eficaz, de denunciar el precio disparatado de la factura energética. Son bares, son restaurantes, son muchos negocios, miles, decenas, cientos de miles de negocios que no se han recuperado aún de los efectos de esa pandemia y que sufren ahora a más a más este fuerte impacto de la factura en sus imágenes. Solicitan al gobierno alivio fiscal, o mejor dicho, bajadas de impuestos, revisión de tarifas, disponer de un estatuto similar al del consumidor, esto suena un poco metalenguaje, no le voy a pedir a Mario Barcés, que además es inspector de Hacienda, que nos lo traduzca un poco, al consumidor electrointensivo y la puesta en marcha de bonos eléctricos. Luego también nos hablaremos, cuando continuemos el desarrollo de todos estos asuntos ya de carácter económico, en contraposición de las medidas y de las bonificaciones y los alivios fiscales que ha anunciado hoy, a más a más, la Comunidad de Madrid y Fernández Laschetti. Pero vamos por partes, Mario, que diría Jack, el destripador. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, lo obvio, lo de sentido común, es decir, un alivio fiscal, porque aparte de lo que han tenido que sufrir, el gobierno no solamente no rebaja, sino que sigue rejoneando a los más débiles. Vamos a ver, respecto a la posible huelga de transporte, hay dos huelgas ahora en Ciernes, una la del transporte de camioneros y otra la del transporte de Renfe. Renfe ha anunciado también movilizaciones, dos paradas técnicas durante dos días. Vamos a ver cómo se negocia. La situación de Renfe comienza a ser muy preocupante y no solamente por la operación del tren en Extremadura, sino porque se ha producido un envejecimiento de la plantilla de maquinistas, la media es de 56 años y con una media de 56 años sin renovar, evidentemente la flota rodante y los maquinistas tienen un problema. Pero voy a los transportistas de mercancías. En primer lugar, es verdad, por decir las cosas claras, que esta convocatoria de paro viene dada por una plataforma que ha surgido en paralelo a la Comisión Nacional del Transporte y que se reúne con el Ministerio de Transporte. Yo quiero dejar las cosas claras y que aglutina en principio a un 15% más o menos del sector. Quiero dejarlo claro como alternativa. Bueno, como ya ocurrió en marzo. Como ya fue en marzo, yo he sido subsecretario del Ministerio de Fomento y por consiguiente sé muy bien cuáles son los cauces de enlace y estos no están integrados, que a lo mejor deberían integrarse de una manera u otra para poder escuchar su voz dentro. Ellos representan esencialmente a muchos autónomos, pequeños y medianos empresarios y dentro de la cadena logística del transporte a muchos subcontratistas, que son los que más padecen probablemente las penurias, evidentemente, del sistema. Ya en su momento, en el mes de agosto, a principios de agosto se aprobó un decreto de ley para paliar la situación de los transportistas, los problemas que tenían los transportistas en España. Esencialmente, había varios requerimientos que se atendieron. Uno era deslindar que el transportista no hiciera la carga. Habitualmente, el transportista hacía la carga y era una vieja aspiración que los transportistas hicieran, por una parte, lo que es el transporte puro y duro y que la carga la hicieran otros y que el coste de la carga se asumiera dentro del coste del transporte como un coste externo más. Y, en segundo lugar, y era algo que se incluyó en el decreto de ley y nos pareció bien a nosotros y creo que a Vox también le pareció bien en su momento. Me parece, por recordar, que es que los costes del transporte no fueran inferiores a los costes que tenía que asumir el transportista. ¿Trabajaba a pérdidas? Trabajaba a pérdidas. Y entonces, se dijo al Ministerio que esto era insoportable. Que es verdad que es una medida un tanto intervencionista, pero bueno, era una medida que en un momento determinado se puede entender. ¿Qué ha ocurrido durante tres meses? Que los costes asociados al transporte se han disparado. Que parece ser que no se está cumpliendo el desdoblamiento entre la carga y el transporte en todos los casos. Que algunas ayudas no consiguen cubrir la parte del diferencial que hay como consecuencia del incremento de algunos precios como son los precios del combustible o los precios de la luz y que por consiguiente siguen a pérdidas. Entonces, ya han advertido varias semanas al Ministerio que esto no podía ser así y no ha hecho nada el Ministerio. Simplemente digo dos cosas. El Ministerio lo único que dijo ayer la Ministra es que si había casos puntuales que los denunciaran. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar, si un gobierno aprueba un decreto ley que luego es convalidado en el Congreso de los Diputados, lo que hay que hacer es verificar que se cumplen las prescripciones de ese decreto ley. Esto es el Estado de Derecho. Cúmplalo. Nos gusta o no nos guste si hoy ya lo recurriremos o Vox o el PP o los dos juntos recurriremos a algunas normas. Y en segundo lugar, en vez de decir lo que dijo ayer Raquel Sánchez, la Ministra de Transporte, la gente no sabe cómo se llama la Ministra de Transporte, lo que tiene que hacer es garantizar que el día que se produzca el paro no va a haber ningún problema de tránsito ni de mercancías ni de personas por las carreteras españolas. Y eso afecta también al Ministerio del Interior. Por lo tanto, esté Marlaska o no esté Marlaska, que se ponga Raquel Sánchez con Marlaska o con su sustituto a garantizar que ese día se va a poder transitar por las carreteras españolas. Y no solo eso, dentro de unos días puede volver a haber y le doy la palabra ahora a Ana Velasco un problema pues como el que estuvimos al borde o ya sufrimos en cierta medida en primavera, en marzo pues de desabastecimiento porque en cinco o seis días Ana, te paralizan el país las cosas como son. No sé si está bien o mal pero hay que ser prácticos, hay que ir a las consecuencias tangibles, reales a lo que al ciudadano de infantería le va a llegar. Que va a llegar a feeling de blancs, ponga la gran superficie que quieran. El sábado hacer la compra y no va a haber macarrones o no va a haber leche o no va a haber aceite. Claro, es que el derecho a la huelga efectivamente es un derecho pero también acarrea consecuencias negativas para la sociedad porque efectivamente el señor que va a hacer la compra al supermercado pues se quiere comprar un kilo de arroz y una docena de huevos y tiene derecho a comprarse un kilo de arroz y una docena de huevos. Y el Estado tiene que garantizarlo. Entonces, claro, hay que tratar de compaginar esos derechos. También hay que valorar que cuando los transportistas deciden hacer un paro tienen sus razones y tienen razones de peso. Por supuesto. Y yo creo que es una medida que toman ya como último recurso para intentar que les hagan caso porque ellos sí que plantean opciones que puedan ayudarles a solventar la situación en la que se encuentran. Entonces, creo que por parte del Ministerio tiene que haber pues más receptividad y tienen que escuchar y tiene que haber más voluntad de de ayudar y de que y de que no tengan que llegar a esta situación límite. Fernando, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que algún día nos van a provocar los nervios a los ciudadanos, ¿no? Porque estaba aquí anotando y decía los ciudadanos en España lo aguantan. Tenemos tenemos huelga de transportes. Este es un país que lo aguanta todo. Sí, pero la hostelería como se ponga de huelga no la va a aguantar, porque a ver quién no va. Aquí lo único por lo que sale la gente a la calle es la huelga de fútbol. Tenemos sí, cierto, transportes, hostelería, panadería, a Renfe, como bien apuntaba por aquí, Mario, salud, en Cantabria, en Madrid, como va a llegar un momento en que no vamos a saber ni qué hacer ni hay que tomar decisiones y como ciudadanos tenemos que empezar también a quejarnos. Pero claro que es verdad que ha subido para los transportistas, pero no solo para los transportistas, ayer fui a comprar el pan por la tarde-noche, como de costumbre, una hogaza de pan que compraba un euro 15 en un conocido supermercado y ponía nuevo pan de pueblo 1,55. Ahí han subido en dos días 40 céntimos. A todos, a todos, absolutamente a todos nos está subiendo. Y luego hay que decir también hay que decir una cosa, hay que decir varias cosas. Yo he contratado en otra época de mi vida y más adelante me volverá a pasar, he contratado camiones y profesionales autónomos. Y hombre, yo no sé si... Yo en el caso que conozco la carga la hacía la empresa mía. Y cada vez que te contrataban te decía sí, yo te cobro 80 céntimos, por decir, 80 céntimos por kilómetro y por la vuelta te cobro 30. O sea, total, te estaba saliendo un euro 30 por kilómetro. Cuando yo sé que a la vuelta habitualmente se vuelve encargado y te está saliendo el kilómetro a dos euros o dos euros y pico, hombre. Yo creo que hay que poner todas las cosas encima de la mesa. para que no se me pierda nadie? ¿Que cobran dos veces por lo mismo? No, a ver... ¿O que aprovechan el viaje de vuelta? Al otro le aligerarán el precio. Y no, bueno sí, pero si tú eres autónomo y a mí me estás cobrando un euro 30 por la ida y la vuelta y te vienes lleno, como tú comprenderás, tienes un beneficio extra. Claro. Tienes un beneficio extra, ¿no? Estás cobrando tres veces. Mario Barces. Hoy vamos a hacer, ¿os parece un ejercicio de simulación de una familia española a un matrimonio con dos hijos? Podría ser el modelo clásico. Esto es lo que los redactores llamaban cuando empezábamos vamos a hacer periodismo social. Eso, vamos a hacer periodismo social. Vamos a ir a los casos. Y vamos a explicarle a Irene Montero que la familia tradicional en España hasta ahora era un hombre y una mujer casados con dos hijos, que es lo habitual todavía en la familia. No hacía falta ir a la familia y uno más y que se perdiera alguien en la plaza mayor con 17 hijos. Familias no fluidas. Familias no fluidas sino fijas. Cuando Chencho se perdía cuando Chencho se perdía en la plaza mayor. Bueno, vamos a ver, esa familia este mes va a ver revisada su hipoteca cuando está fijada un tipo variable y como consecuencia de la revisión de la hipoteca tipo variable va a tener que pagar una media entre 200 y 250 euros más al mes. ¿Qué es una pasada? ¿Qué es una pasada? ¿Cuál es el medio en este país? Por eso, imaginemos que el hombre y la mujer cada uno tiene una renta laboral media de 1.500, 2.500 euros. O sea, hombre-mujer, mujer-hombre, que me da igual. Es mucho imaginar, que no se nos enfademos. Pero bueno, pero incluso eso. Bueno, vamos a imaginar que además hay que pagar los gastos de comunidad que están incrementándose ya porque hay muchas comunidades de propietarios que están a punto de declararse ya en insolvencia porque no pueden pagar los gastos. Eso es la realidad. En el siguiente lugar, en el siguiente lugar, tienes que pagar los gastos hundidos de tu casa, que son la luz, el gas y el agua que se han disparado exponencialmente. Además, todas las semanas hay que ir al establecimiento correspondiente a hacer la compra y efectivamente detectamos incrementos que van desde el 7% hasta el 70% en determinados productos, que van desde el aceite a otros productos de primera necesidad, por cierto. Eso sí, el IVA nos lo van a bajar, no os preocupéis que nos lo van a bajar porque mientras el IVA se mantenga a un determinado nivel sobre precios inflados la recaudación va a seguir creciendo y María Jesús Montero no va a tener ningún problema con eso que luego viene a decir que hay una sobre recaudación fiscal fruto de esto. Así es imposible llegar a final de mes. Yo conozco ya muchas familias y no me gusta ser derrotista ni efectivamente hacer un uso plañidero del periodismo social tradicional, pero yo sé que muchas familias cuyos padres están empezando a ayudar a sus hijos o abuelos a sus hijos para poder llegar a final de mes y con un riesgo adicional que es lo que se llama la estanflación. Estamos camino de llegar a una estanflación como no se ha visto desde hace 40 años. ¿Qué significa eso? Para que nos entiendan muy rápidamente que si la economía no crece hay desempleo, si la economía no crece tú cobras menos renta salarial porque te incrementan menos los salarios o tienes unos salarios más o menos ajustados, pierdes el empleo porque evidentemente no crece la economía, pero que además los precios se disparan. Por lo tanto, si dejas de trabajar, si te congelan las rentas salariales y los precios se disparan, la situación puede ser que ya no es que haya 13 millones de personas en estado de exclusión social en España que subamos a 16 o 17 millones muy rápidamente. Y al final caemos doña Ana Velasco en lo que doña María Blanco González que es una de las mejores economistas de este país llama la seguridad social de la familia o Daniel Acáñez lo hablamos muchas veces con él también aquí en Distrito Televisión y luego los de Podemos por cierto se hinchan a criminalizar podemos decirlo así a todos los que sobrepasan determinada edad dicen que hay que ayudar a los jóvenes y tal pero si es que desde el 2008 desde la primera gran crisis cuántos los abuelitos costes tangibles es decir ayudar a pagar la hipoteca a los hijos de mediana edad que se habían quedado sin trabajo descarrilados hasta cuidar a los nietos todo y vamos a volver a eso o sea estamos dando vueltas precisamente hoy se ha vamos yo por lo menos lo he escuchado que la ayuda esta de los 400 euros a los jóvenes que cumplen 18 años los jóvenes están cobrándolo los que lo cobran porque hay que hacer trámites por internet y eso les aburre y después lo que se compran por ejemplo se compran un videojuego una consola un tal lo ponen a la venta por Wallapop porque lo que quieren un clásico claro porque lo que quieren es el dinero entonces estamos atravesando momentos si luego lo que perciben se lo dan a los padres para que paguen la hipoteca de ese mes tampoco va a gustar mal estamos atravesando momentos duros y momentos difíciles la clave está en que las ayudas que el gobierno pueda prestar a la sociedad para que no sea tan complicada la situación de las familias tienen que estar muy bien pensadas y muy bien planificadas para que realmente tengan una utilidad por ejemplo pues lo que dicen de que dar a todos lo mismo tengamos el nivel de renta que tengamos pues es un poco absurdo es decir ahí vamos ahí vamos a ir en el siguiente bloque pero bueno lo podemos principiar un minuto policía porque es lo que ha dicho hoy Fedea pero yo pregunto porque es absurdo porque yo recuerdo cuando Zapatero por ejemplo cuando Zapatero decidió que iba a dar ayudas a la maternidad que duraron no sé si tres o cuatro años por cada niño el cheque bebé que me parece que había un límite por cada niño que nacía la madre la familia recibía dos mil quinientos euros ya podía ser una botín o una o una indigente pero que hay de malo hombre pues mira hay de malo que el que lo o sea que las ayudas hay que dárselas al que las necesita no a todos ¿por qué no? ¿entiendes? a ver ¿y por qué no le doy una ayuda a una persona que gana cien mil euros pero escúchame lo mismo que la declaración del IRPF según los tramos de dinero que tú ingresas pagas más o pagas menos pues tiene más sentido que a los que menos ingresan que se les den en momentos de necesidad que se les den más ayudas que a los que más ingresan claro tiempo muerto porque vamos precisamente pero bien porque mis invitados ya me intuyen me intuyen y eso que no tenían el guión delante esto ¿quién lo dice? lo dice Ana Velasco que Fran Trejo y luego además tenemos un inspector de Hacienda en la mesa lo ha dicho hoy Fedea pero no se me vayan porque esto se lo vamos a contar y vamos a seguir con la discusión que ha abierto ya y viene abierta Ana Velasco después de la publicidad Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Tocamos ya la última media hora la reta final de esta edición de esta noche de los intocables en Distrito Televisión les cuento antes de abordar el último asunto que tiene que ver ya con lo que estábamos hablando con la economía con la desdichada economía que sufrimos les cuento antes que en Nature House ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados pidan cita en su centro más cercano o si no hay cita online en www.naturhouse.es y bueno pues como ya estábamos en el tema simplemente lo introduzco contándoles y es un complemento de la discusión que habían iniciado el debate que habían iniciado Ana Velasco y Fran Trejo que FEDEA la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha avisado hoy de que el gobierno se equivoca en su estrategia de ayudas han pedido los señores de FEDEA reorientar las medidas fiscales sí a los más vulnerables pero no extenderlas según FEDEA a toda la población ¿por qué? pues porque tachan de ineficaces y cuestionables estas medidas porque creen que algunas y hablando ya de todo un poco como el impuesto a las eléctricas y a la banca que defendía esta mañana Pachi Nadie Pachi López en una larga entrevista que le ha hecho Carlos Alsina que ha sido impagable luego a lo mejor podemos hacer algún comentario por los líos que se ha hecho Pachi López con algunas cosas el impuesto a las eléctricas o la banca dicen los señores de FEDEA tienen una fuerte carga ideológica y una clara motivación electoral por ello creen que se debe reorientar este paquete de ayudas a los españoles una parte del dinero que no sobra decía esta mañana su portavoz Ángel de Benito se está gastando en ayudar dice FEDEA a gente que no lo necesita como ejemplo ponen también la bonificación a los carburantes que a su juicio debería mantenerse solo para los transportistas como estrategia a medio plazo sugieren un pacto de rentas y una reforma fiscal que hay mucha gente todavía que no sabe y esto se lo vamos a preguntar a Mario Barcés que demonios es el pacto de rentas y la renta fiscal pero antes le debía palabra a Fran Trejo porque ya estabais un poco en ese debate tú decías que por qué ayudas a unos y otros claro yo lo que me pregunto es por qué le voy a dar ayudas a uno que gane 15.000 euros al año y su contribución al Estado sean de 1.000 euros y a uno que gana 100.000 euros y está contribuyendo con 45.000 en la Comunidad de Madrid en otra comunidad estarían 50 o 52.000 euros a la Hacienda Pública porque no tiene derecho a esas ayudas porque el que paga más impuestos en España no tiene absolutamente nada más que penas de telediario no tiene ninguna ventaja más que penas de telediario es malo es rico es sinvergüenza lo roba eso es es decir por qué no tiene derecho una persona que paga esa cantidad a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social y Hacienda Pública qué pasa que tiene mejores carreteras tiene mejores hospitales no para nada porque si llegamos al momento a ese caso en el que se deslegitima una ayuda para ese tipo de personas llegará un momento en que se planteen no pagar impuestos y con sus 45.000 50.000 euros hacer lo que realmente quiera y cogen los 50.000 euros contratas a dos personas y van a vivir mejor que con las miserias que le da Pedro Sánchez es un lío pero yo lo veo yo lo veo muy claro es decir si tú estás ya discriminando en función de cotizaciones ¿por qué mi hijo o por qué el tuyo o por qué el de más allá no va a tener derecho a una beca como el que gane menos? no lo entiendo no lo entiendo porque para eso ya se contribuye ¿qué opina un liberal de esto, Mario? es un debate muy complejo claro, es que es complicado pero yo mis fundamentos liberales mis fundamentos a favor y en contra voy a acabar concluyendo sobre este tema pero es que creo que hay que hacer una derivada mayor vamos a ver para que no se entienda todo el mundo esa hacienda pública que algunos partidos de izquierda quieren extinguir y que María Jesús Montero con sus Juan Olas la va a extinguir por falta de pedagogía se basa en ingresos y en gastos vamos a dejarlo claro los tributos más el endeudamiento y los gastos públicos la diferencia es el déficit público es una cosa muy sencilla que todo el mundo podría entender en vuestras casas son las rentas que obtenéis del trabajo más el crédito hipotecario que tenéis que os han dado un préstamo y los gastos en los que incurrís si llegáis tenéis superávit y si no llegáis tenéis déficit esta es la realidad llevado a la esencia misma de la hacienda pública en el ámbito tributario hay un impuesto que es progresivo por definición por el cual pagan más quienes más renta obtienen y pagan menos los que menos renta obtienen que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas que es el único impuesto realmente progresivo de todo el sistema tributario español el único porque el resto de los impuestos son o lineales o son fijos ¿qué quiero decir con esto? en sociedades habitualmente pagan una cantidad determinada que es el tipo del 35 el 30 o el 25 por cierto desde este momento ya título exclusivamente individual porque en esto estoy solo en este país creo que es un error de bulto y estoy solo y también Vox se ha lanzado a la montaña estoy solo yo mismo yo lo digo lo de colectivizar impuestos me parece un error de libro ¿a qué te refieres con colectivizar impuestos? crear impuestos en función del sujeto pasivo bancos eléctricas luego llegarán los rubios con ojos azules llegará luego la industria farmacéutica llegarán los grandes establecimientos para mí es un error pero me estoy quedando solo yo en este razonamiento veo que Fedeca Ángel de la Fuente me apoya y he visto afortunadamente alguna tercera de ABC que ha apoyado la tesis que he defendido yo solo en tribuna cuando digo yo solo es yo solo en mi mismidad ¿quieres decir que en tu partido no te han dado cariño es suficiente? ahora mismo estoy hablando con Mario Garcés inspector de Hacienda y como probablemente como académico como académico creo que la colectivización tributaria es un error como la colectivización en cualquier sector del pensamiento político para un liberal porque el liberal piensa en la libertad ha dicho esto el IVA que pagamos todos es el impuesto más regresivo pero voy a llegar a un punto cuando Florentino Pérez Aristarain o Amancio Ortega van a comprar el pan pagan el mismo IVA que se lo pago yo o lo paga Charles Chaplin con sus botas y con su bombi es decir aunque sea un indigente paga el mismo IVA lo cual significa que es regresivo porque no hay progresividad es decir quien más tiene paga la misma carga fiscal que el que no tiene absolutamente nada para que lo entienda todo el mundo por lo tanto la progresividad del sistema se basa en el IRPF donde quienes más ganan pueden pagar hasta un tipo marginal del 45% frente a mucha gente que no paga absolutamente nada ahora vamos al gasto público lo que pasa es que Mario perdona paréntesis mínimo pero necesario a partir de un determinado nivel de rentas ya saben ustedes que para Podemos los demás de 60.000 euros son ricos son millonarios son tíos que hay que extinguir directamente puedes tener la opción de no hacer de no hacer IRPF porque te resulta más rentable pagar impuestos a sociedades los más de 21.000 son ricos en España para Podemos que no hay que deflactar la tarifa para los demás de 21.000 euros o sea os habéis convertido en millonarios los que ganáis 22.000 euros al año quiero que lo sepáis porque esto es la doctrina tributaria la ortodoxia fiscal de Sánchez pero me voy al gasto ahora en el gasto público ahí hay que distinguir servicios públicos necesarios y esenciales y otros servicios que no son necesarios pero pueden activar el interés general y ahí están las ayudas públicas dentro de las ayudas públicas lo primero que hay que decir y en eso estamos yo creo que todos de acuerdo que hay un conjunto de políticas de fomento de ayudas públicas que son absolutamente ineficaces me da igual que la perciba el que tenga renta alta o el que tenga renta baja y no solamente lo digo yo lo ha dicho FEDEA y lo ha dicho el Instituto de Estudios Económicos y lo ha dicho la AIREF que hay hasta 30.000 millones de euros en ayudas públicas que no sirven para nada me da igual que el destinatario sea uno u otro segundo lugar hay bloques de ayudas que lógicamente tienen que llegar por razón de estado de necesidad a las personas con menos rentas el ingreso mínimo vital o determinadas prestaciones es que es inevitable es que esa gente tiene que vivir es que además para eso están concebidas ¿no Mario? pero ahí voy ahora está la tercera parte esas ayudas que por ejemplo son las becas para el estudio o que son otro tipo de ayudas donde yo considero y es una opinión que luego es muy discutible desde el punto de vista técnico ya admite todo tipo de opiniones que como la redistribución fiscal ya se ha producido en el ingreso porque ha pagado más el rico hay determinadas ayudas que para mí tienen que ser lineales y que se tiene que pagar igual al rico que al que no rico porque el esfuerzo ya lo ha hecho el rico en el momento de la tributación por supuesto admite todo tipo de modulaciones solo un pequeño inciso no empleemos esa terminología del rico el pobre no porque es que estamos cayendo está caricaturizando la terminología de la izquierda creo tienes toda la razón la trampa es la semántica de la izquierda y no debemos caer pero no lo hacía por asumirlo lo hacía efectivamente por ironizar por cierta ironía precisamente pero tienes toda la razón te lo compro tienes toda la razón porque en ese dilema ricos pobres es el marco conceptual que quiere entrar la izquierda y hay gente que a lo mejor piensa que eso es lo que piensa Mario Barcés no no pero eso era pero era por simplificarlo y por entrar en la ironía del rico pobre que es la dinámica rico pobre entonces yo considero que hay ayudas que tiene que cobrar lo mismo uno que otro porque ya hizo el esfuerzo fiscal en la tributación pero es un tema discutible eso es un tema de toda la vida o sea es un tema que todos los teóricos y los prácticos hemos discutido durante mucho tiempo perdonad un segundo solo le tengo que dar la palabra porque le tengo y perdóname Eric porque te he hecho esperar unos minutos y ahora se la doy a Ana Velasco en el pimponeo de este debate técnico pero muy interesante creo que estamos manteniendo en esta mesa Eric Encinas periodista catalán y buen amigo buenas noches ¿cómo estás amigo? Buenas noches Eurico y felicitarte por también presentar este programa en Distrito TV te lo mereces un placer como siempre estar contigo bueno te lo agradezco mucho ya sabes que tienes lo que quieras pagado la próxima vez que bajes a Madrid pero te envío un abrazo sí, sí Eric tú eres partidario de las ayudas con carácter lineal para todos independientemente de su renta o tú crees como cree FEDEA que como los recursos también en puro ortodoxia liberal son limitados pues gobernar es elegir y en algún punto hay que poner el límite y solamente para los que menos tienen claro el problema es ¿dónde pones el listón? Bueno yo creo que hay que dejar una cosa muy clara España es un infierno fiscal al alza de hecho tú y yo ya lo hemos comentado otras veces esto va en aumento con este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se han disparado con crece los impuestos yo creo que es lo que alertaba FEDEA el hecho de que también se vaya a poner un impuesto a la banca un impuesto de solidaridad a los ricos como lo llaman que realmente lo que va a provocar es una fuga una fuga importante de capital como ocurrió en su momento en Francia porque cuando se aumenta la presión sobre los ricos lo que ocurre es que se van a otros países como pueda ser Portugal o Andorra que los tenemos al lado y que las condiciones fiscales pues son mucho mejores para ellos y cuando digo ricos me refiero a las rentas pues más altas no entro en esa bueno no entro en esas características que utiliza la izquierda para referirse a las clases sociales lo que estabais diciendo yo creo que lo que se debe hacer en España en estos momentos es una bajada de impuestos generalizados ahora bien ya digo este gobierno lo está demostrando una y otra vez va en toda la dirección contraria está aumentando las cargas fiscales y lo que se pretende hacer con esto es al final que sea un estado bueno un estado confiscatorio España y eso es lo que está ocurriendo y al final esto lo que en lo que repercute al final es en las clases medias y bajas porque realmente los que tengan más dinero pues van a poderse ir fácilmente a otro país y encuentran condiciones mejores y no van a acabar tributando lo que tendrían que tributar yo sí que creo que todos tenemos que aportar y los que más tengan pues deben aportar un poquito más está claro pero no se les debe forzar porque si se les fuerza está comprobado y me remito a los hechos que se va a provocar una estampida y al final va a recaer sobre la clase media y baja como el impuesto a la banca que ya están diciendo que va a recaer en los clientes de los bancos y hay que recordar que la mayoría de los clientes de los bancos pues no son ricos son gente de clase media clase baja autónomos que a duras penas llegan a final de mes y que lo que realmente recibirían con aplausos sería una bajada de impuestos generalizada y sobre todo como el IRPF que también es lo que advertía FEDEA que se pudiera bajar el IRPF sobre todo a las clases bajas está claro pues Erick Encinas te envío un abrazo y me alegro mucho también de recuperarte por este canal cuídate y hasta dentro de unos días un abrazo un abrazo Erick doña Ana Velasco bueno discrepa usted en varios aspectos que ya he ido subrayando con Mario Garcés y es que ya vamos a terminar un poco relajándonos del todo en los minutos que nos quedan ¿se considera usted rica? yo no me considero ¿qué es ser rico? es que además para empezar yo creo que las personas no se las debe de catalogar por el dinero que tienen esto es mucho más de la izquierda que de la derecha pero es que me parece horrible o sea bueno de cara a contribuir a la sociedad pues efectivamente habrá quien tenga que saber los ingresos que tienes pues para bueno porque no queda más remedio Hacienda lo tiene que saber a mí me educaron una de las cosas que hablas de dinero en una vulgaridad para empezar bueno es que yo creo que las personas las personas hay que valorarlas por muchos factores y desde luego por el dinero que tienen me parece a mí que no y de todas maneras yo siempre he dicho que ojalá haya muchos ricos en España porque eso significará que vamos bien y quería dar un par de datos que me parece que son bastante relevantes con respecto a este debate que estamos teniendo la subida de impuestos a la banca y a las eléctricas según leído puede generar una pérdida de 72.000 puestos de trabajo pero tú crees que al gobierno le importan 72.000 puestos de trabajo y te digo más y te digo más porque les genera un problema social de tres partes y otro dato si tenemos un problema social grande y de paro pero según el gobierno la subida del salario mínimo interprofesional ha impedido y va a impedir todavía más porque ahora quieren pasar de 1.000 euros a 1.100 ha impedido la creación de 29.000 empleos hay muchas personas que o muchas empresas o microempresas o autónomos que no pueden hacerse cargo de esos sueldos hoy mismo también hemos visto cuando que no lo hemos comentado pero que los hosteleros han hecho un paro simbólico de cinco minutos porque resulta que la factura de la luz se les ha triplicado o sea es que hay casos que han pasado de pagar 1.200 euros a 3.600 euros al mes y claro es una cantidad muy representativa y que puede suponer el dejar de tener beneficios con tu negocio supone directamente poner a una persona en la calle pero claro si aquí nadie se aparta de que los empleados los obreros tengan unos salarios de 3, 4, 5, 6.000 8.000 10.000 euros si aquí el problema que tenemos es el impuesto al trabajo que paga el empresario y el mismo y el mismo empleado es decir si tú tienes a una persona que le pagas 1.400 o 1.500 euros neto estás pagando 2.300 euros 2.400 euros entonces claro dices tú bueno hay una diferencia 900 euros que eso nadie los ve eso nadie los ve y es verdad que hay que contribuir hay que pagarse unión social si los ves escribas sabes por qué porque te dice que si cuestionas eso que se lo he dicho ya en varios idiomas agárame y estás poniendo en peligro el futuro de las pensiones claro estás poniendo en peligro el futuro de las pensiones ese es el que viene en enero un 10% más que van a agravar a las empresas para que vayan directamente al fondo de las pensiones nunca las empresas nunca 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 en la vida y esto lo puede decir Mario nunca las empresas han pagado el fondo de pensiones siempre han sido los trabajadores nunca las empresas como ahora este gobierno que al final al final nos hace parecer a los empresarios demonios los manos de la película con cuernos y con rabo y eso es un peligro eso es un peligro grande que está calando en la sociedad yo estoy dispuesto siempre a revisar todos mis conceptos y a evolucionar ideológicamente y si me equivoco alguna vez oye cada uno evolucionamos y no pasa absolutamente nada lo que pasa que la razón es razón desde que existe y lo que es obvio es obvio desde que existe y lo digo por lo siguiente lo que no puede ser es imposible y lo que no puede ser no puede ser hay cosas que no entiendo y no puede ser por ejemplo y esto confieso que también estoy yo solo el reglamento estás muy solo pero no tengo problema se está confesando estoy aquí claro como mi última película hago de cura me autoconfieso vamos a ver pues luego te voy a preguntar por tu última película es verdad que aquí no hemos hablado nunca de ella el reglamento que aprueba el impuesto sobre el gas el refino etcétera habla de esa prestación como una contribución solidaria en Europa nació el concepto de solidaridad hace 250 años como un concepto voluntario la solidaridad es un atributo personal los impuestos son coercitivos efectivamente un impuesto es coactivo es coercitivo o sea ya cuando leo en un reglamento comunitario que es el primer reglamento que impone un gravamen en toda Europa porque antes eran directivas eso es un reglamento las directivas que no son de obligado cumplimiento para que no se nos pierda nadie y hablan de una contribución voluntaria no una contribución solidaria de la solidaridad ahora resulta que los tributos son solidarios cuando me hice inspector de la hacienda no sabía que estaba en una ONG el bandolero cuando te pone el trabuco y te dice oye contribuye a la causa cuando vaya yo vuelva a la inspección o vuelva a la intervención general del estado diré vengo porque soy solidario con ustedes o sea voy a ejercer la solidaridad no se preocupe ejercer la solidaridad pero vamos no sabía que ahora mismo la redistribución fiscal es solidaria se han creado dos impuestos para que no se entienda todo el mundo vamos a ver puede haber una tendencia que yo entiendo sociológica que a veces es sociopática por cierto a considerar que como determinados gremios han ganado mucho dinero a estos hay que penalizarlos eso también es entrar en el marco del pensamiento de la izquierda y del resentimiento social de la izquierda más de cada vez de la izquierda el resentimiento social porque si una empresa sea del sector que sea obtiene muchos beneficios ya va a pagar más en el impuesto a sociedades porque se paga sobre todo sus beneficios pero le da igual le dice la izquierda muy gremita que técnicamente los beneficios de las grandes empresas de la multinación o sea el impuesto a sociedades que pagan no es ni un 25 como decías ni un 30 o un 35 es un 3% bueno es que hay una vamos a decirlo todo porque tiene una parte que es verdad lo que dice la izquierda a mí me gusta hacer los análisis rigurosos a la raíz no no porque es verdad porque porque gran parte de las empresas energéticas de españa el 97% su cuenta de resultados lo tienen fuera lo tienen fuera porque se extendieron internacionalmente y porque han sido bandera española en el exterior esa parte no te la cuentan esa no te la cuentan porque están pagando en otros países pero no porque quieran elegir sino porque fijaron establecimientos permanentes también en Venezuela en Argentina en Marruecos en Catar porque se extendieron porque riqueza porque las empresas se internacionalizan pero esto Podemos no lo entiende y porque a lo mejor han buscado una optimización fiscal dentro de los cauces de la legalidad y eso no creo que sea malo ni penalizable totalmente que no la internalización de ellos mismos exactamente dos viene ahora el impuesto sobre la banca la banca es y podríamos entrar pero me gusta entrar en estos debates demonio demonio que pasó el rescate oiga se rescató una caja no se rescató a todo el sistema financiero español se rescató una caja al Santander no se la rescató al Banco Bilbo a Vizcaya no se la rescató lo digo porque ya vale otra vez estar mintiendo con el mensaje no es que el rescate que ahora lo devuelvan pero eso ha calado eso ha calado y mira que llevamos años intentando desmontarlo pero que no fue todo el sistema financiero se rescataron a las decisiones políticas y con toda la intención lo que quieren es intoxicar y han generado el veneno es intoxicar y además los bancos tienen miles y miles de pequeños accionistas que cuando van bien sus acciones suben y reciben dividendos y reciben un dividendo entonces la banca no son los cuatro jerifaltes que a lo mejor es verdad que tienen unos sueldos en ocasiones excesivos porque es verdad también están miles de trabajadores y miles de trabajadores porque el propio Banco Central Europeo que ha emitido el informe sobre el impuesto español que ya dice que es ideológico el propio Banco Central Europeo no hace falta que lo diga FEDEA porque lo ha dicho ya el Banco Central Europeo lo que dice es que obligatoriamente los impuestos hay que trasladarlos porque si no el ratio de solvencia del banco se disminuye y entramos en tibra financiera efectivamente porque se pone en peligro la solvencia en la tibra financiera pero eso hay que explicarlo pero es que esto está pasando en todos los países del mundo y aquí parece que no pero a ver por ejemplo para que lo entiendan el impuesto a las eléctricas como lo ha diseñado el Partido Socialista ojo el Partido Socialista en español no Unidas Podemos el Partido Socialista es un tributo sobre los ingresos no sobre los resultados esto no ocurre más que en Cuba y Venezuela y no es broma no es una referencia simple es que eso lo ocurre ahí ¿qué quiero decir con esto? cuando una familia tiene determinados ingresos por su trabajo cobra 2.000 euros la familia y tiene de pronto 3.000 euros de gastos pues no llega con 1.000 euros pero va a tener que tributar por los 2.000 euros no las empresas tributarán solo por sus beneficios por la diferencia entre sus ingresos y sus gastos como ha sido toda la vida en cualquier país de Dios y de Alá porque es así pues no quieren que se tributen por los ingresos con lo cual habría gente que tendría que cerrar ojo pequeños distribuidores de energía no me estoy refiriendo a Enagás pequeños distribuidores de energía nos diríamos abocados a cerrar o un porcentaje muy elevado lo más irritante es que lo haga no ya la izquierda mugremita sino escriba porque fue responsable de la autoridad fiscal independiente porque confunden o tratan de confundir al respetable diciendo que ingreso y beneficio es lo mismo y eso se lo aplica no a la gran empresa se lo aplica al autónomo para que nos entienda todo el mundo y no hagamos una teoría Borrell que Borrell lo explicaba todo fatal el ingreso es lo que vosotros como familia recibís por vuestros salarios todos los meses en vuestra cuenta y el beneficio es lo que te queda la diferencia que te queda los ingresos y los gastos que tienes lo que ahorres lo que seas super habitario como decíamos antes Fran Trejo perdonad que llevas un rato te debo minutos yo estaba aquí estaba lo que decía Mario con respecto a lo que comentabais de las eléctricas en concreto creo que es mucho más importante y mucho más necesario cambiar el sistema este de las subastas que organizaron en Europa por el cual el precio que se paga por megavatio ahora es mucho más elevado de lo que podría ser si el sistema estuviera establecido de otra forma claro es que siempre nos preguntamos por qué se coge el precio para fijar el precio del megavatio eléctrico por qué se coge el coste del precio del megavatio del gas y no se coge el coste del pues porque fue el último que se incorporó y además el más caro porque está hecho así pero podría recogerse el precio del megavatio de la renovable que es el más barato y en función de eso hacerse el mix para mí hay un coste fantasma que estamos pagando todos sin deber de pagarlo y luego esa mentalidad y luego el tema termina termina del tema ibérico de España dice bueno nosotros tenemos la insula ibérica que no vamos a pagar por la electricidad que tal y lo que estamos haciendo es en base a la factura del consumidor pagar la subvención que el gobierno está dando a la cogeneración de gas a las eléctricas y dices tú bueno por un lado le quieres poner impuesto por otro lado le regalas y por otro lado se lo quitas al Paganini de siempre hay un cargo en la factura eléctrica que se llama concepto ibérico o concepto no perdón concepto normativo decreto ley decreto ley pero te incorporan que prácticamente te pueden hasta doblar el recibo hasta un 40% hasta un 40% como ejemplo estás pagando por hacerlo fácil un recibo de 100 euros y te pueden cargar 50 o 60 yo siempre pongo el ejemplo despacho del año pasado 380 euros en vez de agosto ese año 510 180 euros y eso es que se te queda alguien por la noche con la luz encendida 180 euros de diferencia por el concepto por el concepto normativo es decir por la llamada sección ibérica y de si tú bueno mira lo que lo que quiere este gobierno está clarísimo es ellos cobrar todo lo que puedan de impuestos y luego repartirlo a su antojo y si ya te cuento la última cuando en realidad lo que tendrían que hacer es decir vamos a a intentar lo que hemos comentado al principio pues que que tengan que pagar menos impuestos las personas más necesitadas para que tengan más dinero ellos para gastárselo en sus necesidades y no que les den 400 euros a los niños de 18 años para que se compren una videoconsola bueno eso también es largo y tendido de hablar y claro y no es lo mismo subvencionar a los padres que a los hijos porque los padres tienen conciencia y el voto evoluciona y sin embargo el de los niños pues no evoluciona si tú le das para que se compre una videoconsola y el niño va a cumplir 18 el día 10 o 12 de diciembre del año 23 probablemente tenga tenga más opciones de votar al partido socialista que al partido popular o Vox y eso es importante Mario si quieres añadir algo y vamos rematando ya si vamos rematando simplemente que sepa todo el mundo que en esa proposición de ley y el gravamen a las eléctricas y a los bancos está previsto introducir una enmienda por parte del propio partido socialista para incluir el impuesto sobre las grandes fortunas con lo cual van a meter de matuta y a través de un instrumento legislativo vamos a decir relativo creativo un impuesto que va a afectar va a sustituir al impuesto sobre el patrimonio en esa dialéctica efectivamente grosera de ricos y pobres que quieren efectivamente introducir por cierto si hay ricos en el concepto que queramos utilizar lo más o menos después hay gente que se ha esforzado en su vida con carácter general lo ha hecho legítimamente con esfuerzo espíritu sacrificio con capacidad de superación con emprendimiento y si quieres hasta con especulación legítima pero con especulación y cuando hay ricos habrá más ricos en el país porque habrá más gente que generará empleo y más capacidad de economía por lo tanto lo que pasa con el partido socialista y con esto cierro es que no queréis que no haya pobres en España lo que no queréis es que haya ricos eso sí que es un problema que tenéis 12 años la especulación además por dejar sentado no seré yo quien intente montar la osadía de montar por encima la cátedra que acaba de sentar Garcés pero según la teoría de Espinar no hay especulación es que tú has comprado y has vendido un poquito más caro hombre que no nos enteramos o sea que esto es bueno lo reconoce ya la izquierda mientras no pase lo de Mado totalmente o sea especulación pero siempre con unas bases reales sí siempre que sea legítima lo que quiero decir es que la especulación tiene que ser legítima no conozco un solo tío de izquierdas porque es que cuando dicen especulación aquí ya como nos quedan dos minutos dicen especulación la gente siempre estos tíos que juegan un término que yo detesto dediqué tres años a eso que juegan en bolsa y tal arriesgan bueno la bolsa no es un juego pero esto no se varía un rato largo pero no conozco siempre contesto lo mismo a un solo defensor de estas teorías de la palio izquierda que por ejemplo que es una cosa que le gustaba mucho aparte de la izquierda la especulación inmobiliaria que eso sí que intentara vender un piso por menos dinero de por el que lo había comprado pero esto no era especulación para ellos porque era una cosa como más noble que la bolsa otras actividades eso le llamaban plusvalía el gran Wyoming que es un tenedor de inmuebles y por lo tanto es una gran fortuna de acuerdo con la definición que ha hecho el Ministerio de Hacienda pues no será un especulador no sé lo que sea un especulador de opinión pero no no es que vende más caro de lo que compra vende más caro de lo que compra y habla más caro de lo que dice un poquito solo oye no me gusta dejar cabos sueltos Mario tú has bueno es noticia en los últimos en las últimas semanas no solamente por tu actividad política y porque vas a volver a la inspección de Hacienda algún día que es un titular yo voy buscando siempre los titulares y tal yo no te lo he oído nunca con tanta claridad sino porque además es tu tercera película y la acabáis de estrenar es tu tercera película que es La piel del tambor mi tercera película como actor luego he coproducido alguna película pero es La piel del tambor es la adaptación de la novela de Pérez Reverte y la verdad es que he vuelto al seminario en el sentido figurado porque hago de cura soy el padre Urbizu es una película maravillosa con grandes actores internacionales Richard Armitage Fianola Flanagan Franco Nero que hace de papa por cierto en fin muchos más Franco Nero que está estupendo yo quiero llegar a la edad de Franco Nero como está maravilloso Paul Gifoil Paul Freeman que hacen dos papeles maravillosos Paul Gifoil lo habréis visto muchas veces en CSI Las Vegas es el pequeñito calvo que ha salido en muchas películas así que tiene algún Oscar y luego grandes actores españoles evidentemente no yo pero está Rodolfo Sancho Amaya Salamanca una Sugalde una película maravillosa Amaya Salamanca está magnífica la verdad es que había gente que dudaba del papel pero Amaya hace un papel magnífico y tú eres muy protagonista en La piel del tamor eres muy protagonista le pasa una cosa que él hace como nadie me pasa una cosa que hago como nadie y toda la película gira en torno a eso que pasa entonces no voy a desvelar ahora el secreto pero sí en torno a una de una escena que es muy potente pues al final gira toda la película gira toda la película bueno iremos a verla vayan a verla La piel del tamor porque verán a Mario Garcés y a toda una larga a un listado de actores como ya les ha comentado de primerísima división de una adaptación que además el propio Arturo Arturo Pérez Reverte ha reconocido que es muy buena le ha gustado mucho Arturo ha dicho que es la adaptación la mejor adaptación de una de sus obras y que precisamente en un edite en un artículo de opinión este fin de semana en una revista de un gran periódico nacional decía que por primera vez había visto que los personajes de su obra cobraban vida como eso los había imaginado por lo tanto de pronto me sentí muy bien transfigurado en el Padre Urbizo y pensé que cuando lo pensó y lo diseñó Arturo Pérez Reverte debió pensar en mí pero no sé si Totalmente porque yo además hasta que la vi que fue el otro día llegué vamos le tengo que dar la razón a Garcés pues le hacía un poco de pinchipinchismo diciéndole que para adaptación buena pero claro no había visto la piel del tamor el maestro de esgrima con Asunta Serna y Homero Antoniuti que era fantástica pero claro he visto la piel del tamor y ya no vamos a desvelar más la tienen que ver ustedes permítanme solamente que les recuerde dos cosas una que mañana es festivo pero nosotros pues estaremos aquí al pie del cañón y les ofreceremos un especial de geopolítica pues hablando de dos asuntos básicamente de plena actualidad y que van a continuar no sé si por cierto o por desgracia pero su desarrollo durante muchísimas semanas o tal vez durante muchos meses desgraciadamente la guerra en Ucrania y también las recientes elecciones en Brasil el ascenso o la reelección para su tercer mandato de Lula da Silva Luis Ignacio Lula da Silva y pues todo el recorrido que tiene por delante ese país no se pierdan mañana nuestro especial sobre geopolítica y les tengo que contar también ya que estamos en clave cinematográfica ya nos vamos que si no me van a echar la bronca y con razón porque me paso de tiempo que ahora en dos minutos cuando terminemos tienen ustedes la oportunidad de disfrutar en Distrito Televisión una extraordinaria película canadiense Asalta como puedas bueno a lo mejor a ustedes les resulta un poquito bueno y por qué vamos a quedarnos a ver esa película pues fíjense porque tiene un reparto que se lo voy a leer Marlon Brando Charlie Sin Miras Orvino que está guapísima Thomas Haydinchur Donald Sutherland Martin Sin están el padre y el hijo y David Arquette Sorensen el sueco es el desalmado alcalde de una prisión de Dakota del Norte tiene dos hijas gemelas que se quedan embarazadas de dos caraduras no voy a seguir leyendo pero les voy a hacer el spoiler pero si con esto no les he cebado la película mañana presento presento mi división Mario Garcés muchísimas gracias por habernos acompañado gracias y felicidades a todas las almudenas desde este momento y felicidades a todas las almudenas Fran Trejo muchísimas gracias a ti y a vosotros y doña Ana Velasco muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa hemos procurado hacérselo lo más ameno y lo más agradable posible espero que lo hayamos conseguido mañana ya les digo especial geopolítica Irán y Brasil en el punto de mira y el jueves pues volveremos con más información con más análisis y con los mejores contertulios a los intocables y los intocables en Distrito Televisión cuídense y hasta mañana y hasta el jueves y hasta la próxima y hasta la próxima